Hemos visto el cañón de sumidero, hemos visto la madre alivistón, pero en su botella de plástico la garza está llorando. Estuvimos a Manuel Antonio, a Boca Chica, en un gran barco, pero en su botella de plástico la garza está llorando. Hemos visto el parque de los dinos, hemos visto las islas burros, pero en su botella de plástico la garza está llorando. Estuvimos en la selva de Porrongo, en las carreteras de todo el mundo, pero en su botella de plástico la garza está llorando. 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 La garza está llorando.